Buenos días a todos, mi nombre es Caterina Hurtado de Mask Cosmetics. El día de hoy estamos con Alejandra. Vamos a utilizar los colores verde en su sombra. ¿Por qué el color verde? Para los que no saben, el color verde esmeralda, el verde... Todos los tonos de verde son los colores para el 2013. Pero ¿cómo lo podemos utilizar con nuestro maquillaje, con nuestro día a día? Algo sencillo que podamos utilizarlo tanto de día como de noche. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a utilizar un tono verde claro y lo vamos a aplicar, cerra tu ojo, en la mitad del párpado móvil, solo en la mitad y al medio, no en todo el ojo, ni en toda la mitad del ojo, como lo ven. No se preocupen si se ve muy marcado porque luego cuando apliquemos el resto de las sombras lo vamos a mejorar. Ahí lo tenemos. Este maquillaje sirve para todo tipo de rostro. Luego, con un color más oscuro que el que hemos aplicado, o sea, en la mitad del ojo, aquí, es un verde más oscuro. No se preocupen, luego difuminamos. Vamos por arriba, de donde hemos aplicado el verde claro, esto para marcar el ojo y darle profundidad. Lo mismo tenemos que ir por otro lado. Vamos por arriba. Con nuestra brocha de difuminación, que es una redonda. Ahora podemos volver a matizar ya. Difuminamos en círculos. Esa es la manera de difuminar el ojo. Como veis, estamos perdiendo un poco de producto en la parte del medio. No nos preocupemos que luego lo vamos a volver a aplicar. Para ya remarcarlo. Volvemos con nuestra anterior brocha que utilizamos, la del verde claro, y volvemos a aplicar producto solo en el medio. Con golpecitos. Esa es la manera. Dando golpes tanto en la paleta como en el ojo. Y si vemos que faltó, como es el caso, un poquito volvemos a difuminar. Abre. Ya está. Podemos aplicar para este look un poco de brillo en la parte de abajo de las cejas para levantarlo, levantar la mirada. ¿No? En el segundo paso, ahora vamos a hacer como un delineador. A ver, tengo un buen sojo. Como verán, se ha manchado un poco la parte de abajo. No nos preocupemos por eso, que vamos a aplicar un poco de... con nuestra brocha de base, y luego lo limpiamos. Así queda limpio el sojo, ¿no? Así, de una manera. Ahí está. Un poco de rubor rosado para completar este look. Mire, señores, hemos utilizado los tonos verdes, que son el color del 2013, en nuestro maquillaje. para que estemos siempre a la moda. Con lo último. Para terminar este look un poco de brillo, y no tengamos miedo a continuar utilizando nuestro verde en todos nuestros accesos. Tú puedes combinar esto con una chaqueta para el invierno, que ya estamos prácticamente con el invierno. Puedes utilizarla con tu vestido, con short, con jean, como tú quieras. Mire qué linda que se nos ve Alejandra, ¿sí? Bueno, señores, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Gracias.